Quisiera anunciarles el compromiso de mi hija Leonora Encina con el joven Clemente Valencia Luco. Cuando la libertad es un lujo de pocos. Yo no lo amo. Voy a casarme porque usted con mi padre tiene un trato. Solo un idealismo podrá cambiar las reglas. Todos, todos los que están aquí tienen una oportunidad. Y luchar por su verdadero amor. ¿Usted algo siente por ese desgraciado? Martín no existe para mí. No me mienta, Leonor. ¡Suéltalo! El día de usted y de Martín Rivas. Espero estar equivocado. Martín Rivas. Nueva TV serie.